Año de mil ochocientos señores, año del noventa y dos Corrió el caballo, mojino señores, una carrera veloz Veredas y travesías señores, no bastaban al camino Porque iban a ver correr señores, a las lloros y al mojino Señores, yo voy a las, por ser color colorado Chaparrito no muy alto señores, pero muy bien amarrado Ese caballo, mojino señores, es de muy buenas pasturas Si esta carrera la pierdo señores, será por las cerraduras El caballo colorado señores, del estado de Durango Es un caballo muy fino señores, le dicen el guachinango Repito yo voy a las, por ser color colorado Chaparrito no muy alto señores, pero muy bien amarrado Decía Ramón que caray señores, en medio del partidero Aquí traigo mi mascada señores, pa' recoger el dinero Un barazo de opadillas señores, que fue el que lo libertó Porque al llegar a la orilla señores, siempre el mojino ganó El as de Oroz ya se va, no lo volverán a ver Hasta el año venidero señores, que lo vuelvan a correr ¡Gracias! 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 ¡Gracias!